Hola, hoy vamos a seguir solucionando algunos ejercicios que me encuentro en internet y en este circuito me piden la resistencia total y la corriente del circuito lo primero que voy a hacer es obtener la resistencia total si observan, estos tres resistores están en serie y estos dos resistores están en paralelo así que voy a sacar su resistencia equivalente la resistencia equivalente 1 es igual a 100 ohms más 180 ohms más 150 ohms que son los valores de los resistores que están en serie y esto es igual a 430 ohms y luego voy a sacar la resistencia equivalente de los dos resistores que están en paralelo y esto va a ser igual a 1 sobre 1 sobre R4 que son 100 ohms más 1 sobre 120 ohms y esto nos va a dar un valor de 54.5454 ohms y obtenemos un circuito que sería R equivalente 1 y R equivalente 2 y acá tendríamos nuestra fuente de voltaje que va a ser 5.24 volts y se dan cuenta R equivalente 1 y R equivalente 2 están en serie por lo tanto obtenemos R equivalente 3 y esto es igual a 430 ohms más 54.5454 ohms y esto nos da 484.5454 ohms y la corriente o la intensidad de corriente va a ser igual a va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente 3 o la resistencia total y esto es igual a 5.24 volts sobre R equivalente 3 que es 484.5454 ohms y esto nos va a dar 10.8142 miliamperes